¡No hay que no pueden, pueden engañar! ¡No se han demasiado joven para la ciudad! ¡Pusco en la basura algo mejor! ¡Pusco en la basura algo nuevo! ¡Pusco en la basura corrupción! ¡Cuando totalmente de la constitución! ¡Pusco en la basura algo mejor! ¡Pusco en la basura algo nuevo! ¡Pusco en la basura solución! ¡Pusco en la basura corrupción! ¡Pusco en la basura algo mejor! ¡Pusco en la basura algo nuevo! ¡Pusco en la basura algo nuevo! ¡Pusco en la basura algo mejor!